Hola como estan gente de youtube bienvenidos a un nuevo video de mi canal En esta ocasión les traigo un video muy especial Ustedes se preguntan de que es el video pues el video es Sobre un chico nuevo que esta aca subiendo videos a youtube sobre fútbol colombiano y muchas cosas mas Se llama fútbol total colombiano el nombre es Nicolás Aca abajo en la descripción les dejare su canal No se por aca les estare dejando un pantallazo de como lo pueden encontrar en youtube en instagram Para que lo sigan porque el me ha dicho que reaccione a un video de el Videos para reaccionar para interactuar que es de adivinar el futbolista colombiano Entonces tambien suscribanse al canal de el que sube contenido muy variado de fútbol Sube noticieros informativos tops y adivina el futbolista colombiano Entonces denle like a este video si quieren que reaccione a mas videos de futbol total colombiano Videos de este estilo Ustedes tambien tienen que adivinar cual es el futbolista Una cosa mas Una cosa mas Tu sabes que el 50% de las personas que miran mis videos no estan suscritas a este canal Lo sabes Entonces suscríbete Suscríbete No entiendo porque no te suscribes Es solo dale click aca al botoncito de aca abajo Al botoncito rojo Y ya Y ya y con eso yo no molesto Ya no te jodo la vida Ya no te jodo la vida Solo dale click Suscríbete y dale un me gusta Y ya Y ya Ya Ahora si los dejo con el video Uy ya Ecuador de que paso del Del Medellín al Cali Del Medellín al Cali Uy no La verdad no se me viene uno a la cabeza La verdad no A ver Pues Podría ser Ah ya se El portero Gonzales David Gonzales Si 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 Junior Caldas Este Hernández Creo que se le apellida Hernández Creo Uy aquí si Creo que es Un buen jugador de millonarios Creo que es Chicho Chicho Creo que Chichangulo Anguraraño Escangulo Willa Medellín en Vigado Uy no Ni idea La verdad es Sin idea No tenía la La remota idea Fernández creo Fernández Si 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 Uff Casi que no Olimpia Medellín Santa Fe Me lo se Creo que si se cual es Pero no lo tengo Pero no lo tengo Osea Si No 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 era ese que pensaba Era otro Búcaros Pasto Medellín Un jugador que Que ha ido al Medellín De Pasto Recientemente no es Yo creo que desde hace unos Tres años Por lo menos De Pasto A Medellín Porque recientemente Ningún jugador Llegó al Medellín Me lo se Me lo se Me lo se Creo que ese Mosquera 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 Claro Pero Pero Si 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 Mosquera Parmolejo ¿Qué tal es Jaguares América? No Ahí si Paila Ahí si no tengo La mínima idea No se Ni idea Ni idea Medellín El Capitán El Capitán Camilo Angulo Juan Camilo Angulo El Capitán El Capitán El Capitán Si 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 Estaba fácil Estaba fácil Club Santos Laguna Medellín Nacional El único Que se me viene A la cabeza Que pasó El Medellín A Nacional Recientemente Es Quiñones Deiner Deiner Quiñones Si 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 El único Nacional Ah pues El último El que ya salió De Nacional En la última semana Este El lateral Muñoz Daniel Muñoz Daniel Muñoz Agriari Olvía No Parse No se No se No se No se No se No se No 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 sabía Uy No 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 se No se No se No se No se No se La verdad No se Agudelo A ver Uh Ah no Es que esos Equipos No Ni idea Ni idea No Ni idea Ahí si Me corcho Palmeiras Barcelona Everton Mina Guerre Claro Está fácil Está fácil Guerre 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 A ver Atlético Villarreal Villarreal River Borré Rafael Borré Santos Borré Santos Borré Nacional León River No se No se No se No se No se Atlético No se No se Ah Este no es el equipo De Jackson De Jackson Martínez Si 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 El nacional Ajax Ah este es Davinson Fácil 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 Davinson Sánchez Mejor Central De Colombia Fácil 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 Ah el Lucho Lucho Díaz Junior Porto Lucho Díaz Con el Tapabocas Millonarios Colón Medellín Uy Ah este Está fácil Pero no 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 Si Ay Espérate Cadavid Claro Ah Estaba fácil Ah pero se me pasó Uy Ah este es Este es Ray Este es Ray Evidentemente Si verdad Es Ray Un Ray vino Del Caldas Vanegas Si Creo que es Vanegas Si 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 claro Y también jugó En Faguares Eh Caldas No Jajaja El Lennor No parce No No se No se No se Ministerra Millonarios Cali Santa Fe Esperate Este tiene Este tiene Que ser un Buen Jugador No es Que no No se No se me viene A la cabeza Millonarios Cali Santa Fe Es Espera No 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 Qué joder No 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 No, 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 ¡Ay, Duque! ¡Qué hueva, Duque! ¡Ah! No, aquí se la estoy cagando mucho Este... Pasto, Medellín, Tolima ¡Ah! ¡Cataño! ¡Cataño, ¿no? Sí Sí, Cataño, Cataño, Cataño Cataño, Cataño, Daniel, Cataño Sí, sí, sí Sí, sí, sí Cucuta, Alianza, Cali Ah, de que ven, o sea, de Alianza que pasó a Cali El pelipintado El pelipintado, el gordito, el negro Que cobraba penaltis en la Alianza Se me pasó Sí sé cuál es, sí sé cuál es, pero Vázquez, John Vázquez, John Vázquez, John Vázquez Sí, sí, sí Sí sé cuál es, sí, sí, sí Siempre se me olvida el nombre Fortaleza, Alianza Millonarios La Alianza Millonarios No, ni idea, no sé Luciano Espina Ah, fuck Junior Huila Caldas Huila Caldas Huila Caldas No Junior Huila, no No sé Andrés Felipe No No sabía Real Cartagena Unión Medellín No, es que Julián Gómez Medellín River Espérate Medellín River Ah, este es Quintero Juanfer, 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 Juanfer Casi la cago, bro Casi la cago Juanfer, Juanfer Claro Uf Tolima Este, pues Villa Sebastián Villa Villa, Villa Villa, Villa, Villa Villa, Villa Alianza Cali Millonarios No No Alianza Cali Millonarios No Ya se va a acabar el tiempo Y lo sé Felipe Vanguero Ah Ah Río Negro Nacional Este, este es, este es, este Ya sé Sí sé quién es Sí sé quién es Sí, es, es un negro También es negro Si no estoy mal Tiene como rastas Es No me acuerdo el nombre Tiene como rastas Es, es Era suplente Era suplente en río negro Sí sé cuál es Pero no sé el nombre Sí sé cuál es Sí sé cuál es Y ahora la Y ahora es goleador en Nacional Es goleador Ah no No sé Suscríbete Tolima Huila Tolima No sé No sé Tan obis No sabía Chico Pasto Tolima Chico Pasto Tolima Chico Pasto Tolima Este no es Estupiñán Andrei Estupiñán Creo que es Estupiñán Sí Pachuca Millonarios América De Pachuca Millonarios Y de ahí América Ah Juan David Pérez Creo que Juan David Pérez Creo Sí Es ese Coto Lima Santa Fe El Loco Valdez Loco Valdez Este No me acuerdo el nombre Diego Valdez creo Sí Ese fue el video Espero que les haya gustado un montón Si fue así Regálenme un me gusta Que esto me ha ayudado mucho Suscríbete Sígueme en mis redes sociales En mi Instagram Te lo dejaré aquí Al que me siga en Instagram En mi siguiente video Lo estaré saludando Eso sería todo por mi parte Gracias por todo Por el apoyo Bye Antes de terminar el video Le quiero mandar un saludo Muy especial A las siguientes personas A FPC 2020 A Danny G22 A Jonathan Andrés A Dubía Reina A Andrés Reina Al Parcero Juan David Villarreal Al Señor Leider Giovanni A Santiago Jiménez A Diego Andrés Anderson Pozos A Andrés Alejandro Frade A Darío Guzmán Y a Liliana Delgado Recuerda que si quieres que te salude en mi siguiente video Solo tienes que seguirme en Instagram Y darle corazón o me gusta a la siguiente foto que te muestro en pantalla Ya con eso ten por seguro que te saludaré en mi siguiente video Muchas gracias y hasta la próxima Entonces Suscríbete Y Y Y Y Y